Música Drama al camino, alma en alma, vienen alma en pan Bandeándose como pueden, están estancados en la trama Tramando plan tras plan, sin plantear el drama Tan tan inesperado el fin, que ya abandonó el afán Fantasía con ir por más, masticar la realidad Realizar lo antes planeado, sin pisar a los demás De más que alguno lo merece, pero lo deja el karma Carnavales de males, eternos males, alzar de podias Toca lidiar con otras mierdas, hierma Como la situación y el sistema que no gobierna 2020, ya pa' los 30, por ende no pierden el tiempo hablando feca Zafado y colocado, sofocado del fastidio Lirio con martirios, pupilas de gato Desde la oscuridad me observan con sigilo Me atemoriza su brillo, me sigue el paso a la medida Que camino, sinfonía fría que recito Sueño con lirios, enlucidos recintos Sigue mis versos, demostrarán el lugar en el que me aíslo Donde muero y resucito, donde sin dificultad respiro Aquí, donde cada escrito se convierte en un cadáver exquisito Ansiedad y vicio, final, principio Angustias, gritos por los nervios, tantos varos y tintos Recorriendo rango el folio, es donde encuentro el desahogo a mi calvario Las peores partes son mitos, esas las guardo en mi pecho Como mi relicario, que va a llegar el punto en que no importa el peso Ni el tono grisáceo, de los días que por la cara rápidamente van pasando Sociedad del Bajo Ya El yo he metido En el chibi japa En esa mierda nadie se destaca Por más hay que yay Si no hay unión en el mapa Mi hija, la tierra, miata Yo soy más de naturaleza Y por supuesto, una sola face Juego con amores y con palabras danza Nadie sabe Lo que he pasado descalzo En la pista, yo nunca la calzo Pero primo, mi rima te arrima al marcapaz Mi respeto siempre a esos exponentes que están aquí Dominique, pasó la locación, Mojarra, está en el beat Y en Al-Qaeda fabrican las bombas que hacemos aquí De a poco, el valle se apodera del país Elevamos el level Y esta unión es una hazaña Todos los ingredientes son importantes en una lasaña Agradecido con el ángel que siempre me acompaña Es el Jove, listen to me La sociedad del bajo junto a la Primera Villa Crue Das Moe Fische, el instrumental Check it out Y esto dice así Adiós Gracias.